Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Es el de los tres niños que fueron hallados abandonados en un apartamento de Texas junto a los restos óseos de su hermanito. Pero antes me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Y una vez que lo haga, asegúrese de activar el icono de la campanita para que pueda recibir las notificaciones de todos mis videos. De verdad que es un caso que da vergüenza ajena. Es un caso totalmente indignante. El de los tres niños que fueron hallados solos, abandonados, entre basuras y sin electricidad en un apartamento de Texas. Habían sido abandonados por su madre. Los niños fueron encontrados desnutridos y con lesiones físicas. Hace unas horas, Brian Coulter, el novio de la madre de los pequeños, hizo su primera comparecencia en la corte desde su arresto el martes. Coulter, de 31 años, hizo su aparición ante el juez vistiendo un jumpsuit naranja con esposas y grilletes. El magistrado leyó el cargo en su contra y le preguntó si lo entendía, a lo que éste respondió repitiendo el cargo presentado en su contra. Fue acusado de matar a golpes al pequeño Kendrick Lee, de 8 años de edad, cuyo cadáver fue hallado el domingo. El martes temprano, el médico forense dictaminó que la forma de muerte de Kendrick fue un homicidio, causado por múltiples heridas contundentes. Los investigadores creen que Coulter mató al niño a golpes y luego él y Williams se mudaron, dejando que los niños se las arreglaran por sí solos, mientras el cuerpo de su hermano se descomponía. El cargo presentado contra Coulter acarrea una pena de entre 5 y 99 años en prisión o hasta cadena perpetua. Ayer, un juez fijó su fianza en un millón de dólares durante una audiencia en la cual se leyeron los cargos en su contra, pero éste no compareció ante el juez porque estaba siendo evaluado en una unidad de salud mental. Si presta la fianza, Coulter deberá portar un brazalete de tobillo con monitor de GPS y permanecer bajo arresto domiciliario. Los pequeños vivían en un apartamento sin muebles ni cama, con alfombra sucia, moscas y cucarachas, donde pasaban hambre, vivían solos, sin mantas y sobrevivían con entregas de comida chatarra que a veces les enviaba su madre. Eran fideos, papitas y refrescos simplemente. A veces podían comer los alimentos que recibían de sus vecinos, por eso fueron hallados, desnutridos y hasta con lesiones físicas, como ya les mencioné. El día domingo, el 24, como a las 3.15, recibimos una llamada de un adolescente de 15 años que avisó que quería reportar de que su hermano había estado muerto por más de un año y que el cadáver estaba dentro de la unidad en los apartamentos en el 35-30 Greencrest. Mencionaron también que los parientes no habían estado en unidad por varios meses y que él estaba cuidando a sus niños. Cuando llegaron nuestros oficiales encontraron un estado de descuido horroroso, encontraron al adolescente de 15 años y dos niños también de edades de 10 a 15 años estaban desnutridos, tenían también lesiones físicas. Todo esto se debe a que Coulter los golpeaba brutalmente y con frecuencia. Al pequeño de 9 años hasta le fracturó la mandíbula tres semanas atrás y el niño nunca recibió tratamiento médico. Uno de los pequeños que logró sobrevivir a este acto de cobardía dijo a las autoridades que Coulter golpeó y pateó a Kendrick hasta matarlo. Eso fue entre el 20 y el 29 de noviembre del año pasado. Según informes, Williams les dijo a los agentes que vio a Coulter golpear a su hijo y que trató de detenerlo. Agregó que al día siguiente regresó a la habitación donde ocurrió todo y encontró a su hijo muerto bajo una cobija. La mujer supuestamente confrontó a Coulter, pero terrible, escuche bien. Este se disculpó y le informó que había perdido el control. De acuerdo con los detalles revelados en corte, Williams admitió que sabía que su hijo había muerto en noviembre de 2020, pero no notificó a la policía porque Coulter le dijo que no lo hiciera. También por temor a que le quitaran la custodia de sus hijos y terminar en la cárcel. Y esto es justo lo que le sucederá ahora, que fue acusada de causar lesiones a un niño por omisión y de manipulación de evidencias con relación a un cadáver. El juez fijó su fianza en $900,000. Ni Gloria Williams ni Brian Coulter podrán tener contacto entre ellos ni con otros menores, especialmente los niños involucrados en este horroroso caso. Realmente es una pena. Cuando los oficiales llegaron, los niños les pidieron donas. Según informes, Kendrick era autista, con dificultades para hablar. Otros dos, según el sheriff, también tienen necesidades especiales, posiblemente autismo. Coulter y Williams llevaban un par de años juntos y vivían en otro apartamento, ubicado a unas 6 millas de donde los agentes descubrieron los restos esqueléticos de Kendrick. Y es algo absurdo. Cuando las autoridades de Houston fueron a arrestarlos, encontraron a la pareja leyendo noticias sobre su propio caso en una biblioteca pública, navegando por internet en busca de artículos sobre sus presuntos delitos. Totalmente indignante. Sí, pues le pedimos al público que ponga ojo. Muchas veces hay situaciones donde pueden ver que un vecino o algo, que hay una situación donde los niños están desnutridos o que no ven a los padres muy seguido. Hablen, repórtenlo, déjenos que vengamos a investigar y después ya nosotros nos podemos tomar cargo. Está bien si no está pasando nada, pero si está pasando algo es el momento de intervenir. Hable con sus hijos. Lamentablemente con lo de la pandemia y todo, muchos sistemas que estaban ahí para apoyar a los niños, como las escuelas y las maestras, y muchas veces se derrumbó esos sistemas. Pero es para los vecinos y los demás. Si comienzan a haber algo sospechoso, es mejor que hablen y que lo reporten. ¿Qué se puede hacer si una familia no viene, no es capaz de la responsabilidad de una familia sexual? No, pues tienen que hablar a sus autoridades y hay diferentes sistemas de apoyo que están ahí para ayudar a familias, pero no es ninguna excusa de que abandonen a su familia, a los niños de menor edad y todo eso. Como he informado antes, nosotros en EnicoMás estaremos pendientes de todos estos importantes casos. De esa manera termino esta edición, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que me siga en todas las redes sociales. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Y una vez que lo haga, no olvide hacer clic en el icono de la campanita para que pueda recibir las notificaciones de todos mis videos. Nos vemos en la próxima edición de EnicoMás. EnicoMás.